Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy me dirijo a toda la familia que tenemos nosotros en Facebook y es porque este domingo se va a celebrar el Día del Padre. Cuando yo digo que se va a celebrar el Día del Padre, el mensaje en realidad va hacia los hijos y hasta los jóvenes, porque algún día ellos van a tener el rol que tenemos nosotros. Les deseo que pase un día de armonía, de felicidad y sobre todo de mucho cariño en toda la familia. Muchas gracias.